. . . . Ay, dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría al cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena 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 Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!